En Unicatólica somos más los que nunca dejamos de aprender. Los que perseveramos en la búsqueda del conocimiento. Somos más los que avanzamos con determinación hacia nuestra meta. Los que reconocemos el potencial de tomar una buena decisión. Somos más los que junto a una universidad que potencia nuestras habilidades, apostamos por un futuro mejor. En Unicatólica somos más. Con el patrocinio de Funerarias y Camposanto Metropolitano de la Arquidiócesis de Cali. Madre de la Iglesia, Madre Nuestra. Que la esperanza nunca se apague dentro de nuestro corazón. Velas, la Inmaculada. Llevar el Evangelio es llevar la fuerza de Dios. 5 Minutos de Oración en Familia es un libro de circulación mensual que trae las lecturas completas de la Palabra de Dios para cada día. El Evangelio con su reflexión y oraciones para alimentar el espíritu. Adquiérelo en tu parroquia más cercana. Queridos televidentes de Telepacífico, Canal VIP, Canal TRO en Bucaramanga, canales hermanos de Huila y Tolima, oyentes de Radio Calidad de RCN y las redes sociales de nuestra Arquidiócesis. Sean bienvenidos a esta celebración de la Santa Misa Dominical de la Arquidiócesis de Cali. Saludamos a todos los enfermos, ancianos, campesinos, hermanos privados de la libertad y a todos ustedes que nos ven en tantos lugares de nuestro país y del mundo. Hoy celebramos desde la parroquia San Alberto Magno en el barrio Alfonso López. Jesucristo se nos presenta no solo como maestro, sino como alimento. Demos gracias y alabanzas a Dios Padre que nos abre los ojos del corazón para reconocerle en las cosas sencillas como el pan. Invoquemos al Espíritu Santo que nos ha sellado con su luz y su amor. Hagamos iglesia, hagamos fiesta, porque el Señor está en medio de su pueblo. Preside la Eucaristía el Padre John Alberto Vargas, párroco de esta comunidad. Ven a la fiesta, es el momento de rezar y de cantar. Hoy celebramos en nuestras vidas Dios viviendo siempre está. Ven a la fiesta, es el momento de rezar y de cantar. Hoy celebramos en nuestras vidas Dios viviendo siempre está. Ven a la fiesta, a participar, nos hace falta tu calor. Jesús hoy invita para celebrar tu amor. Atento tú estarás, hasta responder por eso. Ven a la fiesta, es el momento de rezar y de cantar. Hoy celebramos en nuestras vidas Dios viviendo siempre está. Ven a la fiesta, es el momento de rezar y de cantar. Hoy celebramos en nuestras vidas Dios viviendo siempre está. Ven a la fiesta, para recordar milagros que renacen hoy. Jesús hoy viene para con todos estar. Y su vida y su cruce en nuestra luz. Por eso ven a la fiesta, es el momento de rezar y de cantar. Hoy celebramos en nuestras vidas Dios viviendo siempre está. Ven a la fiesta, es el momento de rezar y de cantar. Hoy celebramos en nuestras vidas Dios viviendo siempre está. Un cielo nuevo. Ven a la fiesta, es el momento de rezar y de cantar. Ven a la fiesta, es el momento de rezar y cantar. Todos pueden entrar a compartir, por eso ven a la fiesta. Ven a la fiesta, es el momento de rezar y de cantar. Hoy celebramos en nuestras vidas Dios viviendo siempre está. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas a esta Santa Eucaristía Dominical. Le damos gracias al Señor por este día. Saludamos a nuestros hermanos y hermanas que se unen a esta transmisión. A los hermanos que están en las clínicas, en los hospitales. A los hermanos que se unen a la transmisión a través de los medios de comunicación y de las redes sociales, Radio Calidad. Y también a todas las redes sociales de la Arquidiócesis de Cali, del surexidente del país. Hermanos y hermanas, pidámosle al Señor que acoja nuestra acción de gracias en este día. Día de darle gracias a Él. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, pidámosle perdón al Señor por nuestros pecados. Y digamos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios Nuestro Señor. Perdón, Jesús, perdón. Perdóname, Señor. Hoy sé que debí fui, te herí, te lastimé. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Yo sé que debí fui, te herí, te lastimé. Perdóname, Señor. 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 Me humillo y te pido perdón Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor Por tu inmensa gloria te alabamos Te bendecimos Te adoramos, te glorificamos Te damos gracias Señor Dios Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo Único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo atiende nuestras súplicas Tú que estás sentado a la derecha del Padre ten piedad de nosotros Porque sólo tú eres santo, sólo tú Señor, sólo tú Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, Amén Celebramos esta Santa Eucaristía y recogemos en esta oración colecta Las intenciones que estamos leyendo en la pantalla Y también Desde esta parroquia San Alberto Magno De Cali Los padres teatinos le damos gracias al Señor Por los 500 años de fundación 25 años de trabajo aquí en la ciudad de Cali Oremos Dios Todopoderoso y Eterno A quien enseñados por el Espíritu Santo confiadamente llamamos Padre Haz crecer en nosotros el espíritu de hijos adoptivos Para que merezcamos alcanzar la herencia prometida Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos El profeta Elías se siente tan cansado y desanimado Que desea morir Tú, yo, también nos hemos sentido alguna vez así Pero si invocamos al Señor Él nos ayuda con su palabra Y con su pan para poder hacer el camino de la vida Como Elías caminemos a la montaña de Dios Lectura del primer libro de los reyes Cuando Elías iba huyendo Caminó por el desierto una jornada Y al final se sentó debajo de una mata de retama Y se deseó la muerte diciendo Basta, Señor Quítame la vida Que yo no valgo más que mis padres Y se acostó bajo la mata de retama Y se durmió De pronto Un ángel lo tocó y le dijo Levántate Come Miró Elías y vio a su cabecera Un pan sobre unas brasas Y un jarro de agua Comió Bebió Y se volvió a acostar Pero el ángel del Señor Lo volvió a tocar Y le dijo Levántate Come Que te queda todavía Un camino muy largo Elías se levantó Comió Y bebió Y con la fuerza De aquel alimento Caminó Cuarenta días Y cuarenta noches Hasta la Oreb El monte de Dios Palabra de Dios Gusten hermanos Y verán Que bueno es el Señor Bendigo al Señor En todo momento Su alabanza Está siempre en mi boca Mi alma se gloría En el Señor Que los humildes Lo escuchen Y se alegren Gusten hermanos Y verán Que bueno es el Señor Proclamen conmigo La grandeza del Señor Ensalcemos juntos Su nombre Yo consulté al Señor Y me respondió Me libró De todas mis ansias Gusten hermanos Y verán Que bueno es el Señor Contémplenlo Y quedarán radiantes Su rostro No se avergonzará Si el afligido Invoca al Señor Él lo escucha Y lo salva De sus angustias Gusten hermanos Y verán Que bueno es el Señor El ángel del Señor Acampa en torno A sus fieles Y los protege Gusten Y vean Que bueno es el Señor Dichoso El que se acoge A él Gusten hermanos Y verán Que bueno es el Señor San Pablo San Pablo nos exhorta A vivir como hermanos En la comunidad Siguiendo el camino Del amor El Espíritu Santo Nuestro sello Y guía Nos inspira Las alabanzas Seamos fieles Al Espíritu Él es el dulce huésped En nuestras almas Lectura de la carta Del apóstol San Pablo A los Efesios Hermanos No causen tristeza Al Espíritu Santo Cuyo sello Ha impreso Dios En ustedes En espera De la liberación Definitiva Alejen de ustedes Los disgustos Las iras Los arrebatos Las palabras duras Y los insultos Lo mismo que toda maldad Sean más bien Venidnos Y compasivos Unos con otros Perdonarse Mutuamente Como Dios Los perdonó En Cristo Reproduzcan Pues El modelo divino Como hijos queridos Y vivan En el amor Como Cristo Que nos amó Y se entregó Por nosotros Ofrenda Y sacrificio Que Dios recibió Con agrado Palabra de Dios Amén Jesucristo Jesucristo es el mismo Ayer y hoy Aleluya Aleluya Jesucristo es el mismo Ayer y hoy Y por los siglos Le cantaré Yo sé Yo sé que Jesucristo Yo sé que Jesucristo Vuelve otra vez Con sus ángeles Y su gran poder Yo sé que Jesucristo Vuelve otra vez A llevarnos a la gran Jerusalén Jesucristo es el mismo Ayer y hoy Aleluya Aleluya Jesucristo es el mismo Ayer y hoy Y por los siglos Le cantaré Yo sé que Jesucristo Vuelve otra vez Con sus ángeles Y su gran poder Yo sé que Jesucristo Vuelve otra vez A llevarnos a la gran Jerusalén El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio Según San Juan Gloria a ti Señor Los judíos murmuran Porque no comprenden El mensaje de Jesús Algunos entre nosotros Murmuran Y no aceptan La palabra de Jesús Yo soy el pan de vida Hoy vamos a escuchar Juntos al Señor Estamos llamados A entender Y creer en Jesús No porque sí Sino porque el Padre Nos va a ayudar A descubrir La presencia de Jesús En la Eucaristía En aquel tiempo Dijo Jesús a la gente Yo soy el pan vivo Que ha bajado del cielo El que coma de este pan El pan vivirá para siempre Y el pan que yo daré Es mi carne Para la vida del mundo Disputaban los judíos Entre sí ¿Cómo puede este Darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo Os aseguro que si no coméis La carne del Hijo del Hombre Y no bebéis su sangre No tenéis vida en vosotros El que come mi carne Y bebe mi sangre Tiene vida eterna Y yo lo resucitaré Y yo lo resucitaré En el último día Mi carne Es verdadera comida Y mi sangre Es verdadera bebida El que come mi carne Y bebe mi sangre Habita en mí Y yo en él El Padre que vive Me ha enviado Y yo vivo por el Padre Del mismo modo El que me come Vivirá por mí Este es el pan Que ha bajado del cielo No como el de vuestros padres Que lo comieron Y murieron El que come este pan Vivirá para siempre Palabra del Señor Queridos hermanos y hermanas Hoy nuevamente Nos congregamos Como pueblo de Dios Como asamblea del Señor Es para todos Motivo de alegría De orgullo Con espíritu de gratitud Con el Señor Que nos llama Nos llama a alimentarnos Del pan de la palabra Y del pan De la sagrada eucaristía Venimos escuchando El capítulo sexto Del evangelista San Juan Que titula El discurso del pan de vida En la primera lectura Vemos como el Señor llama De una manera muy especial Al profeta Seguir El tiene que salir Y está en un momento De crisis Tiene cansancio Y Dios lo socorre Y le da un pan Para que tome fuerzas Le dice el Señor Levántate Come ¿Cómo no entender Hermanos y hermanas Que el Señor Siempre nos tiene Esta invitación Levántate Estás en un momento De crisis Hay cansancio Levántate Aliméntate Del alimento Que da el Señor San Pablo En la segunda lectura Nos invita a tener Sentimientos de benignidad Ser benignos Ser compasivos Y estar dispuestos Al perdón Hermanos y hermanas San Pablo En esta carta A los Efesios Nos ayuda a construir El espíritu De comunidad Es en la comunidad Donde podemos Comulgar Es en la comunidad Donde nos encontramos Con el Señor Que nos invita Al banquete Ser benignos Ser bondadosos En medio De un mundo En el que Pareciese Que la maldad Toma fuerza Ser compasivos En cada cena El Señor Nos muestra Su espíritu De compasión Pero hay una condición Y es que Para encontrarnos Con el Señor Tenemos que Estar reconciliados Para presentarle Al Señor La ofrenda Debemos Estar Reconciliados Reconocer El perdón Como el mejor Camino La mejor Oportunidad Para encontrarnos Con los hermanos Bajo un mismo Techo En una misma Comunión En el evangelio Que hoy Escuchamos A Jesús Lo critican Porque había Dicho Que él era El pan Bajado Del cielo Jesús Se va Manifestando Poco a poco Domingos Anteriores Veíamos Que Jesús Ve a la gente Que estaban Como ovejas Sin pastor Y Jesús Les enseña Después El evangelista Nos presenta Que siguen A Jesús Y se da El signo De la multiplicación Del pan Y de los peces Y Jesús Los va adentrando Y hoy Nos adentra A todos Para hacernos Entender Que su presencia Está más allá Del pan Material Él se presenta Como el pan Bajado Del cielo Y hace una afirmación Clara Concreta El que come De este pan Vivirá Para siempre Hermanos Y hermanas Todos tenemos Sed de vida Todos Añoramos Vivir Tener una buena Calidad de vida Pensemos De que estamos Alimentando Nuestra vida Buscamos Al Señor Para alimentarnos De Él El evangelio Nos deja Entrever Es más Casi que nos Exige algo Y es Hay que creer En Él Y creyendo En Él Nos debemos Alimentar De Él Jesús Está presente En el pan De la palabra Y está presente En la sagrada Eucaristía En su cuerpo Y en su sangre Poco a poco Hermanos y hermanas Dentro de ocho días También Aún más Jesús Nos va adentrando En este discurso Del pan De vida Y nos llevará A una verdad Profunda Real Que tiene que llenar Nuestro corazón De mucha alegría Cada vez que Celebramos la Eucaristía Y es que El que se alimenta De su cuerpo Y de su sangre Tiene Tendrá La vida eterna Queridos hermanos Para nosotros Es motivo De mucha alegría De inmensa alegría Como comunidad Parrojial Como comunidad Educativa Del colegio San Cayetano Nosotros Como comunidad Religiosa De los padres Teatinos Celebrar 500 años De la fundación De nuestra orden 500 años Al servicio De la iglesia San Cayetano El sacerdote Ejemplar Modelo De la renovación De la iglesia Y también El sacerdote De la celebración De la sagrada Eucaristía Con fervor Él nos enseña A alimentarnos Del Señor Y confiar Plenamente En la divina Providencia 25 años También Al servicio De esta parroquia San Alberto Magno Y de la parroquia Santa Luisa De Marillá 25 años En los que hemos Experimentado La providencia De Dios San Cayetano El santo Reformador San Cayetano El patrón Del pan Y del trabajo Nos invita A confiarla En la divina Providencia Contemplar Los lirios Contemplar Las aves Del cielo Como no Darle Gracias Al Señor Nuestra fuerza Queridos hermanos Todos Ha de estar En la palabra Y en la sagrada Eucaristía La palabra Nos ilumina Nos guía Nos fortalece Nos invita A encontrar El rostro Del Señor Y en la sagrada Eucaristía Entonces Logramos entender Y comprender Que el Señor Se hace presente Donde hay comunidad 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 En iglesia Universal Comunidad En iglesia Particular En iglesia Local Comunidad En parroquia En colegio En aquellos ambientes Donde se construye El reino De Dios Hermanos y hermanas Todos estamos Llamados A construir El reino De Dios Y el reino Se construye Cuando hay unidad Cuando hay comunión Cuando entendemos Cuando comprendemos Que el Señor En su infinita bondad Y por el amor Que nos tiene Nos ha llamado Queridos niños Niñas Compañeros Colaboradores Docentes Todos los que Hacemos parte De esta iglesia Debemos sentirnos Acompañados Al inicio Invitábamos Y le dábamos Gracias a Dios Por la oportunidad Que nos da De orar Como iglesia Por todos Y todos Orando los unos Por los otros Pensemos En las personas Que trabajan En la evangelización También Los que están Enfermos Y unen su dolor Y su sacrificio A la cruz del Señor Los que están En centros De reclusión Los que nos Los que nos escuchan En los campos Que trabajan Arduamente Para darnos El pan De cada día Démosle gracias Hoy al Señor Démosle gracias A Él Y dejémonos Adentrar Por este misterio Tan hermoso Que se revela Aceptémoslo a Él El Señor Nos tiene Nos conduce A la vida eterna Quien se aleja De Él Pierde El alimento Quien se acerca A Él Se deja guiar Por el Espíritu Para reconocerle Amarle Seguirle Y entregarle Su vida Hermanos y hermanas Qué bueno Es el Señor Qué grande Es el Señor Gustemos Y veamos Qué bueno Es Él Amén Creo En Dios Padre Todopoderoso Creador Del cielo Y de la tierra Creo En Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia El Espíritu San Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó De entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí De venir a juzgar A vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión De los santos El perdón De los pecados La resurrección De la carne Y la vida eterna Amén Hermanos y hermanas Confiando en Dios Pidámosle a Él Que la Eucaristía Sea para nosotros El centro De nuestra vida espiritual Y la fuerza Que nos da La capacidad De configurarnos Con Cristo Elevemos Nuestras súplicas Al Señor Diciendo Danos Señor El pan de la vida Danos Señor El pan de la vida Por el pueblo de Dios Para que reunido Alrededor del altar Eucarístico Sienta su corazón Transformado Por el encuentro Conquisto Roguemos al Señor Por nuestra patria Para que la protejas Y le concedas Ese don precioso De la paz Y la concordia Roguemos al Señor Por la orden De los clérigos Regulares Padres teatinos Para que le concedas Seguir su tarea De construir El reino de Dios Y su justicia Roguemos al Señor Por los enfermos Para que no se vean Privados Del alimento espiritual Necesario En su convalecencia Roguemos al Señor Por los que participamos De esta asamblea Para que a ejemplo De San Cayetano Confiemos siempre en Dios Y su divina providencia Nos otorgue El pan nuestro De cada día Roguemos al Señor Oh Padre A que habitas En el cielo Y que sin embargo Eres nuestro íntimo amigo Acoge las súplicas Que brotan De nuestro corazón Y danos la gracia De vivir agradecidos Por su amorosa presencia En nuestra vida Y en la Sagrada Eucaristía Por Jesucristo Nuestro Señor Ahora hermanos Preparemos la mesa Junto a este pan Y a este vino Presentémosle al Señor Nuestras vidas Como hostias vivas Junto al vino y al pan Yo te traigo mi voz Vida en una canción Para ti serán Traigo risa y dolor Traigo el mundo sin luz De los hombres las de Para que la calmes tú El agua de la risa De los niños El viento de las madres Al cantar Hoy para ti serán La tierra de su débil corazón Hoy para ti serán Oh Señor Junto al vino y al pan Yo te traigo mi voz Vida en una canción Para ti serán Traigo risa y dolor Mundo sin luz Mundo sin luz De los hombres las de Para que la calmes tú El fuego de la luz El fuego de la luz De los hombres La tierra de su débil corazón Hoy para ti serán Oh Señor Junto al vino y al pan Yo te traigo mi voz Vida en una canción Para ti serán Traigo risa y dolor Traigo el mundo sin luz De los hombres las de Para que la calmes tú Para que la calmes tú Para que la calmes tú Hermanos y hermanas Oremos todos Para que esta ofrenda Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Acepta Complacido Señor Las ofrendas De tu iglesia Que tú mismo nos has dado Y que tu poder convierte En sacramento de nuestra salvación Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor Nuestro Dios En verdad es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios omnipotente Y eterno Porque tú eres El Dios vivo Y verdadero Y el universo Está lleno De tu presencia Pero sobre todo Porque has dejado La huella de tu gloria En el hombre Creado a tu imagen Tú lo llamas A cooperar Con su trabajo cotidiano En el proyecto De la creación Y le das tu espíritu Para que sea artífice De justicia Y de paz En Cristo El hombre nuevo Por eso Unidos a los ángeles Y a los santos Cantamos con alegría El himno De tu alabanza Santo, santo, santo Santo es el Señor Gloria en el cielo Paz en la tierra Santo, santo Santo es el Señor Bendito el que viene En el nombre del Señor Santo, santo, santo Santo es el Señor Gloria en el cielo Paz en la tierra Santo, santo Santo es el Señor Los ángeles cantan Gloria a Dios Aleluya Santo, santo Santo es el Señor Gloria en el cielo Paz en la tierra Santo, santo Santo es el Señor Santo eres en verdad Padre Y con razón Te alaban todas Tus criaturas Ya que por Jesucristo Tu Hijo Señor nuestro Con la fuerza Del Espíritu Santo Das vida Y santificas todo Y congregas A tu pueblo Sin cesar Para que ofrezca En tu honor Un sacrificio Sin mancha Desde donde sale el sol Hasta el ocaso Por eso Padre Te suplicamos Que santifiques Por el mismo Espíritu Estos dones Que hemos separado Para ti De manera que se conviertan En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Hijo tuyo Y Señor nuestro Que nos mandó Celebrar estos misterios Porque el mismo La noche en que Iba a ser entregado Tomó pan Dando gracias Te bendijo Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomad Y comed Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dando gracias Te bendijo Y lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomad Y bebed Todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre La nueva alianza Y eterna Que será derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración Mía Hermanos Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial De la pasión Salvadora De tu hijo De su admirable Resurrección Y ascensión Al cielo Mientras esperamos Su venida gloriosa Te ofrecemos En esta acción De gracias El sacrificio Vivo y santo Dirige tu mirada Sobre la ofrenda De tu iglesia Y reconoce en ella La víctima Porque en la emolación Quisiste devolvernos Tu amistad Para que fortalecidos Con el cuerpo Y la sangre De tu hijo Y llenos De su espíritu santo Formemos en Cristo Un solo cuerpo Y un solo espíritu Que él nos transforme En ofrenda permanente Para que gocemos De tu heredad Junto con tus elegidos Con María La Virgen Madre de Dios San José Su esposo Los apóstoles Y los mártires San Cayetano Y todos los santos Por cuya intercesión Confiamos Obtener Siempre Tu ayuda Te pedimos Padre Que esta víctima De reconciliación Traiga la paz Y la salvación Al mundo entero Confirma en la fe Y en la caridad Tu iglesia Peregrina En la tierra A tu servidor El Papa Francisco A nuestro obispo Luis Fernando Al orden episcopal A los presbíteros Y diáconos Y a todo el pueblo Redimido por ti Atiende los deseos De esta familia Que has congregado Hoy en tu presencia Y reúne en torno a ti Padre misericordioso A todos tus hijos Dispersos por el mundo Y a nuestros hermanos difuntos Y a cuantos murieron En tu amistad Recíbelos en tu reino Donde esperamos gozar Todos juntos De la plenitud Eterna de tu gloria Por Cristo Señor nuestro Por quien concedes al mundo Todos los bienes Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Hermanos El amor de Dios Ha sido derramado En nuestros corazones Con el Espíritu Santo Que se nos ha dado Digamos con fe y esperanza Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concedo la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida En nuestro Salvador Jesucristo Cuyo el poder En la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concele la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Hermanos Que la paz del Señor Este con ustedes Temonos fraternalmente El saludo de la paz Cordero de Dios Que quita El pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quita El pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quita El pecado Del mundo Dano la paz Dano, dano, dano Dano, dano Dano la paz Dano, dano Dano la paz hermanos y hermanas nos dice el Señor yo soy el pan bajado del cielo Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados al banquete del Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme para quienes por diversas situaciones no pueden recibir la Eucaristía a los enfermos y a quienes se dediquen al cuidado de ellos a los privados de la libertad o tienen ocupaciones que les impiden asistir al templo nos unimos a través de la comunión espiritual Jesús mío creo que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del Altar te amo por encima de todas las cosas y te deseo en mi alma ya que no puedo recibirte sacramentalmente ahora ven al menos espiritualmente a mi corazón y como ya has venido te abrazo y me uno todo a ti no dejes que me separe jamás de ti y como si ya hubiese recibido te abrazo y me uno todo a ti tú no te ausentes de mí te suplico Señor mío Jesucristo que la ardiente y dulce fuerza de tu amor embargue toda mi alma a fin de que muera de amor por ti así como tú te dignaste morir de amor por mí Amén si en tu camino has perdido la ilusión dudas de un mundo que en mi lente sufre hoy piensa en un hombre que supo invitar a Cristo y ser de pie junto al enfermo supo cenar luz de Dios y de los forestinos su canción de amor y en la iglesia supe abre horizonte y sin nada que temer busca primero el reino de Dios y tu justicia se cargará de proveer que todo lo demás ya lo verás busca primero el reino de Dios y tu justicia se cargará de proveer que todo lo demás ya lo verás ya lo verás ya lo verás por los senderos caminaba con la cruz y el Evangelio le hizo descubrir la luz ser el grupo de Dios ser servidor de todos en unión hoy hacen falta peregrinas como tú le ven la torcha y levantan la masa aún derrama la ilusión San Cayetano vive entre tú y yo busca primero el reino de Dios y su justicia se cargará de proveer que todo lo demás ya lo verás busca primero el reino de Dios y tu justicia se cargará de proveer que todo lo demás ya lo verás ya lo verás ya lo verás busca primero el reino de Dios y tu justicia se cargará de proveer que todo lo demás ya lo verás ya lo verás busca primero el reino de Dios y tu justicia se cargará de proveer que todo lo demás ya lo verás ya lo verás ya lo verás busca primero el reino de Dios dame Señor un corazón atento para que ningún pensamiento y reflexión me parte de ti un corazón noble que no lo embelezca ningún sentimiento indigno un corazón sincero que ninguna segunda intención desvíe el camino recto un corazón fuerte que no rompa ninguna dureza un corazón libre que no lo subyugue ninguna presión dame Señor un entendimiento que te conozca un celo que te busque una sabiduría que te encuentre una vida que te sea agradable una constancia que se apoye confiadamente en ti y una confianza que finalmente te consiga Santo Tomás de Aquino Oremos que la comunión en tus sacramentos nos salve Señor y nos afiance en la luz de tu verdad por Jesucristo nuestro Señor hermanos y hermanas agradecerle al Señor por cada momento que nos concede agradecerles a todos ese espíritu de hacer oración los unos por los otros cada uno póngase una tarea en esta semana y es voy a buscar al Señor hasta que lo encuentre y me quedo con Él como comunidad de padres teatinos el padre Pedro Pascual el padre Ismael Correa el padre José que está en Santa Luisa nuestra gratitud a todos ustedes que nuestra bendición y nuestra oración pidiendo la intercesión de San Cayetano llegue a sus hogares a todos los devotos y en estos 500 años que nuestro trabajo sea de construcción del reino y bendición a todos los que podamos llegar y también quienes se unen a nuestra misión pidámosle al Señor que nos bendiga el Señor esté con ustedes que la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes sobre sus familias y permanezca para siempre hermanos en el nombre del Señor vayamos en paz buen domingo y una semana de muchas bendiciones es verdad que tu tiempo que te tengo en el olvido que ni rezo ni me acuerdo de llevar de rosas rojas a la alda es verdad que tu nombre no lo digo desde niño pero ahora mensaje de los obispos católicos al pueblo colombiano no perdamos el rumbo en la construcción de la paz los obispos católicos de Colombia recibimos con profundo dolor el clamor de las comunidades y territorios de diversas regiones del país que sufren diariamente las confrontaciones y amenazas de la violencia de mis de los obispos de los obispos el desplazamiento forzado el confinamiento la desaparición forzada el reclutamiento y uso de menores de edad para la guerra la situación humanitaria seguirá estando en el primer lugar de nuestras preocupaciones Este es el motivo por el cual nuestro servicio a las comunidades, el compromiso por caminar junto a ellas y compartir sus esperanzas y sufrimientos nos lleva a insistir con fuerza una vez más que la vida humana debe ser protegida y que se requieren demostraciones de paz de parte de quienes están en las mesas de diálogo y de quienes quieren llegar a ellas. La paz se construye demostrando compromiso con la protección y el respeto por la población. Por ello, uno de nuestros empeños es ayudar a generar las condiciones para que se dé el cese al fuego total con espacios urbanos y rurales. Hacemos un llamado para que no perdamos el rumbo en la construcción de la paz. Primero, la meta superior de una sociedad es preservar la vida en todas sus dimensiones y garantizar la convivencia y la paz entre sus pobladores. Segundo, instamos a que se continúen de manera valiente los esfuerzos de construcción de paz y de acuerdo. El Papa Francisco nos ha recordado en numerosas ocasiones que la paz requiere más valentía que la guerra y cada día es tiempo precioso para avanzar en esta tarea. Estos esfuerzos no se pueden detener por ningún motivo. Tercero, seguimos caminando con los que sufren y de manera particular acompañamos a las familias con nuestra oración y solidaridad. Que Nuestra Señora de Chiquinquirá interceda ante su Hijo Jesucristo para que continúe guiándonos en este momento de nuestra historia y crezcan los brotes de esperanza. La Arquidiócesis de Cali presentó Con el patrocinio de Funerarias y Camposanto Metropolitano de la Arquidiócesis de Cali En Unicatólica somos más los que nunca dejamos de aprender Los que perseveramos en la búsqueda del conocimiento Somos más los que avanzamos con determinación hacia nuestra meta Los que reconocemos el potencial de tomar una buena decisión Somos más los que junto a una universidad que potencia nuestras habilidades apostamos por un futuro mejor En Unicatólica somos más